¡Suscríbete al canal! 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 Knightley y Mark Ruffalo que se llama Begin Again, muy recomendada una canción muy bonita, si ustedes nunca han escuchado cantar a Keira Knightley, la actriz de Piratas del Caribe hoy lo van a hacer aquí en Que Película Ver bellísimo, vamos a escuchar esta canción que se llama Lost Stars, Estrellas Perdidas perteneciente a la película Begin Again, esto es Que Película Ver, un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9 Amigos, estamos de vuelta en Que Película Ver, un programa de Cinépolis y que creen, tuvimos noticias ya por fin hay más claridad, yo creo que un sin sabor es como agridulce todos sabemos esta polémica que ha habido por las películas de DC, o sea las películas de Superman, Flash Batman, que la resetean que si corren a Gal Gadot que si ya no vamos a tener a Henry Cavill que tenemos 5 Batmans al mismo tiempo y James Gunn salió en sus redes sociales, en su Twitter esta semana para subir un video diciendo los planes iniciales de su nuevo universo cinematográfico que me parece que fue bastante rápido porque este movimiento interno que tuvo Warner de poner a Peter Safran y a James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida a cargo de la ruta creativa que iba a tomar DC cuando lo anunciaron en diciembre o sea, creo que si están actuando rápido dentro de DC y dentro de Warner porque ya conocen que los fans se iban a empezar a desesperar si no sabíamos a ver, hay que tener en cuenta que viene Shazam ajá viene Flash controversial también Zachary Levi con Shazam no sé qué está intentando hacer pero esta semana subió un post ajá anti vacunas ajá ah mira, no sabía y luego cuál es la Blue Beetle bueno, Blue Beetle son esas películas y Aquaman y Aquaman entonces había mucha mucha incertidumbre con o sin Amber Heard no se sabe no se sabe la vamos a descubrir había mucha incertidumbre en torno a ver si hay un nuevo plan para DC qué va a pasar con estas películas no se van a quedar ahí como volando enlatadillas al final existe esta idea de oye, pues acaso no puedes disfrutar de una película individual solo por el placer de verla pero ahora le voy a llamar películas a Toon ¿por qué? enlatadas enlatadas pero la verdad es que tanto Marvel como DC nos han acostumbrado a ver este tipo de narrativas entrelazadas y es lógico que los fans digan oye, pues ¿para qué veo Yashua Zama? dos si no voy a estar con él entonces creo que hicieron una muy buena movida en anunciar ya cuáles eran los planes y qué iba a pasar con esas películas sueltas bueno una de las cosas que creo que le agradó a muchos fans es saber que vamos a tener todavía un universo alterno de Batman o sea, la película de Batman de Matt Reeves que protagonizó Robert Pattinson sigue ya incluso liberaron la fecha en la que se va a estrenar ya está dicho que esta película va a seguir siendo parte de su propio universo de hecho no se mencionó ningún plan pero había un plan por ahí de sacar una serie en solitario del pingüino interpretado por Colin Farrell yo sigue en pie sigue en pie entonces eso va a tener su propio universo y a la par ya va a empezar este nuevo universo que empieza con cosas bien interesantes creo creo que el hecho de presentar una nueva película vamos a tener un Batman en este universo que va a contar la historia de Batman y su hijo que es Demian Wayne que es uno de los Robins no es el primer no es el primer Robin por así es un Robin un poco ya más avanzado y creo que va a lidiar con estos temas de la paternidad de Batman que emocionante me parece muy emocionante como película también si creo que lo que está haciendo James Gunn también bueno de entrada estas películas como Joker como Batman 2 van a vivir en este universo que se llama Elseworlds como que estos universos alternos otros mundos otros mundos y tendremos esta continuidad en la fase 1 que además tiene un nombre particular a monstruos y dioses monstruos y dioses es como el nombre de la fase está bien padre a mí me encanta y creo que por ejemplo dice Superman que va a ser Superman Legacy del cual todavía no tenemos actor me gusta porque dice James Gunn no va a ser una historia de origen creo que dice o sea está consciente de que la audiencia ya sabe de dónde viene Superman de Kripton y tal y los papás y que era Kal-El y que Yorel y tal ya sé historia de Superman en la prepa con sus amigos descubriendo oh qué buena idea con John Watt y que no 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 te iba a decir que eso era Smallville no es un acto de Smallville te escribiste Smallville a la perfección y luego que una actriz resulta que se ha involucrado en una secta eso es Smallville no pero me parece muy interesante como el hecho de que que tenga esta nueva exploración y él va a a girar más en torno como los conflictos que tiene en ese momento de su vida es una película que está planeada para el 11 de julio del 2025 esta nueva película de Superman todavía no tenemos Superman pero lo que sí tuvimos fue una encuesta porque James Gunn es súper activo en Twitter él le contesta a mucha gente él como Elon Musk sí dijo o Donald Trump sí 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 quieren pan y ya pone sí y ya que voten que voten entonces hizo una encuesta que después aclaró que no iban a tomar una decisión a partir de los votos que es medio tramposo la verdad pero pregunta a ver ustedes qué prefieren que Superman en esta nueva película que vamos a hacer tenga calzón por fuera o no tenga calzón yo voté que tenga calzón calzón sí con calzón aunque la verdad el traje de Henry Cavill el Men of Steel era sin calzón buenísimo sin calzón pero el calzón tiene lo clásico ¿no? habrá que ver el tono no creo que le ponga calzón la verdad creo que el Shazam de Zachary Levi no trae no tiene calzón no sé si tiene calzón ¿y Peasmaker tenía calzón? no recuerdo Peasmaker sí tenía calzón creo que en tono sí va pero si queremos tomar en serio a Superman tal vez habría que quitarle el calzón lo que sí fíjense que alguien que está que parece que le quitan el calzón y le ponen el calzón esa es Ramírez ya no quiero hablar de esa persona ya sé pero sí sí vale la pena hablar porque al parecer The Flash va a ser el punto en el que este universo que existe hoy en día con los personajes que existen hoy en día termina no les creo nada yo tampoco no les creo nada porque al final Flash se produjo se escribió cuando toda esta caída del imperio de DC no había ocurrido o sea en la película Flash sí seguía una línea donde tenemos a Michael Keaton por ejemplo como Batman donde debíamos tener esa combinación de viajes en el tiempo y luego pasan todos estos eventos de Ramírez y el cambio de James Gunn y Peter Safran es como claro esa película es súper importante en nuestro universo es como claro que la quieren a ver todos sabemos que la quieren empujar en taquilla todos sabemos tienen que asegurar que no sea un fracaso claro porque tienen que recuperar el DJ pero dudo mucho que realmente hay una conexión real genuina es más bien una escena post crédito y reshoots también o sea yo creo que regrabaron escenas finales para decir esta película va a marcar y ya bye hay cosas muy interesantes me parece muy interesante también el proyecto de la cosa del pantano o sea Swamp Thing estoy muy emocionado después de una serie muy fallida una serie que a los dos episodios creo que tres episodios ya la habían cancelado o sea que era una gran promesa pero el tener dioses y monstruos creo que es muy James Gunn es muy de su personalidad y va a dar mucho de que hablar y bueno estaremos al pendiente vamos a compartirles todas las noticias pero fíjense que algo que nos parece muy interesante es que creo que además del cine hollywoodense además del cine de superhéroes siempre se sigue abriendo la conversación a muchos tipos de películas y que creen ya está en las salas de Cinépolis el festival de cine judío y vamos a tener a Fredel Zahed que es la directora de este festival para que nos platique qué propuestas llegan películas muy interesantes muy fuertes que abren conversación así que qué les parece si vamos a un corte bueno no qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos con Fredel para que nos platique del festival de cine judío amigos estamos de vuelta en qué película ver un programa de Cinépolis y como ustedes saben no solamente llegan películas películas que ya o sea digamos que ahora sí que es su programación habitual por así decirlo sino que a mí lo que me encanta es que siempre hay propuestas y por un siguiente año vamos y tenemos en esta cabina a una gran invitada nuestra queridísima Fredel Zahed quien es la directora del festival de cine judío en México bienvenida tú eres de casa eres de casa de qué película ver cada año sin piar o sea llegué sola antes entra así como que ay a ver aquí esta cabina que me van a preguntar y luego ya ahorita ya tienes hasta tu cuadro ¿qué les cuento? empleado del mes soy oye antes de que nos arranquemos con el festival quería preguntarte ¿tuviste ya la oportunidad de ver los Fable Man de Steven Spielberg? no no la he podido ver y les escribimos vamos a inaugurar con su película y entonces me dijeron no no podemos hacer nada con la peli y me muero por verla me muero pronto pronto has estado muy ocupada con este festival que también yo sé que este año trae muy buenas propuestas y bueno claramente hay muchas propuestas de estas películas que han sonado pero yo en este caso no las traigo mucho en el radar como específicamente una que me fascinó verla ahí que es mal de ojo una película que rompió esquemas en este país y qué padre que llegue una película de género a tu festival pues sí es el segundo año que tenemos competencia de cine mexicano o sea como justo desde el año pasado dijimos es momento todo bien con el cine judío seguimos teniendo la selección oficial pero abrimos competencia de cine mexicano para darle pantallas al cine mexicano y porque al final si somos un festival en México tenemos que darle espacio al cine independiente mexicano entonces el año pasado tuvimos tres pelis y este año tenemos otras tres y tenés un jurado de lujo ¿Quién es el jurado? ¿Quién es el jurado? Un tal bully no sé si lo topan Ah, tú eres jurado del festival Ay, wow Sí y son tres pelis Mal de ojo Oliverio y la piscina y el otro tom Sí, el otro tom de hecho tuvimos aquí a los directores sobre esta historia que tiene que ver con una madre de familia que no quiere medicar a su hijo ¿no? Exacto Sí, que tiene trastorno de déficit de atención es una súper interesante creo que abre una conversación muy importante para toda la gente ¿no? para los padres de familia y bueno para quienes yo creo que hay gente que continúa ¿no? teniendo un poquito de dudas de qué pueden esperar y aunque lo vamos a decir año tras año yo creo que sigue siendo importante para quienes escuchen el programa ¿qué pueden esperar al asistir al festival de cine judío? ¿no? ¿qué tipo de historias? porque a veces la gente dice ah pues seguramente van a ser puras historias religiosas o que tienen que ver con ¿no? pero de pronto te das cuenta de que son historias de géneros diferentes narrativas distintas muy poderosas ¿no? en la conversación ¿qué tipo de películas vamos a encontrar este año en el festival? Justo si hay como esta idea que todo el cine judío siempre es o de holocausto de tradiciones y no creo que eso es lo interesante del proyecto y bueno este año si traemos dos muy buenas que si tienen que ver como con cosas religiosas y tradición que justamente es anhelo la película con la que inauguramos que mi dentista me me spoileó saludos a ti que fui con mi dentista y no sé yo la casualidad ¿no? porque pues él es judío de familia judía y me dijo ay fue a la inauguración del festival y vi una película buenísima y trata de esto y pasa esto y aquello casi te dijo al final el maletín está vacío y tú como me estaba arreglando los dientes no podía yo decir alto ¿no? como que yo ok pero wow la premisa de esa película es brutal pero sí claro tiene que ver con costumbres religiosas sin embargo en una actualidad y como esas mismas costumbres pueden tener un efecto dañino ¿no? o sea la forma en la que se aborda es diferente a lo que quizá la gente podría esperar de lo que se imagina que es el festival de cine judío ¿no? sí y creo que también nos estamos permitiendo en estos años tocar temáticas de las que no se habla o sea hablar de una mujer ultraortodoxa que no puede ser mamá cuando desea o sea siento que son temas que no se ponen en la mesa ni fuera de la comunidad ni dentro de la comunidad y bueno dentro de la comunidad siempre tener la película de temática LGBT sí es importante hablarlo hacia afuera porque a mí me han dicho ¿cómo? hay judíos gays y es como chica ¿no? creemos que es importante fuera de la comunidad pero dentro de la comunidad es un tema del que se tiene que hablar y extraño traemos el nadador que también está exquisita es súper buena qué bellísimo está el póster oye pero además justo el otro día platicábamos hubo una chica que tiene una cuenta una chava que tiene una cuenta en su Instagram de paternidad responsable rescató un pedazo de nuestro podcast donde hablábamos que las películas son un gran punto de apertura de las conversaciones de temas que a veces son sensibles incluso con los más chicos incluso entre padres e hijos o sea cuando a veces a los papás les cuesta abrir un tema de conversación creo que es algo muy interesante poder ir con obviamente cada película tendrá su clasificación poder ir acorde a la edad pero poder ir para también poder entre varios desentrañar las películas ¿no? sí y darse la oportunidad también los niños de o sea si eres gay entonces mamá papá escúchenme ¿no? como no pasa nada ¿no? ven vamos a ver esta película abrir el tema exacto y dentro de la comunidad es bien importante porque si no se habla no pasa entonces justo el festival es como el objetivo no vamos a hablar específicamente de esto y tenemos 20 años con una película bueno este año tenemos dos películas LGBT bueno está el nadador que está bien interesante porque dice que habla de un deportista que experimenta la discriminación por ser parte precisamente de la comunidad LGBT ¿no? y que es tocar otro tema ¿no? como ser un deportista de alto rendimiento a punto de ir a las olimpiadas que es gay entonces la discriminación va porque es gay claro entonces imagínate la presión ¿no? independientemente de la historia de amor y lo que sea la presión de un deportista de alto rendimiento no incluso el día de hoy realmente por ejemplo yéndonos a un deporte que es uno de los más populares el fútbol ¿cuántos futbolistas en el mundo popular están abiertamente dicho que son gays? ¿no? o sea es un tema de conversación no sale a tema hoy no de mañana los días que siguen sí y justo creo que eso también es lo interesante del festival ¿no? que hablamos de temáticas que circunstancialmente son judíos los personajes pero que le pueden pasar a cualquier persona entonces creo que es hacia donde hemos evolucionado ¿no? como hablar de anhelo de una mujer que no puede tener hijos hablar de un deportista gay hablar de un niño que bueno en este caso más de lo que merezco que está padrísima que es de un niño que está a punto de hacer bar mitzvá que cuando hacen bar mitzvá los niños es cuando cumplen 13 años 13 y la mamá es como cero o sea odio la religión claro que no vas a hacer bar mitzvá y él sí quiere y él quiere ¿no? y él y justo lo que está interesante es como ella es madre soltera y entonces se da cuenta en el camino que en la búsqueda de una figura paterna él quiere hacer bar mitzvá pero en realidad no hay más de fondo ajá no hay como está bien interesante y y no es específicamente el bar mitzvá sino también es los padres ausentes ¿no? claro creo que son otras temáticas y pienso que sí por supuesto son de temática judía y ese es el objetivo mostrar que la cultura judía ni todos son heterosexuales millonarios y blancos ¿no? es completamente variada y justo eso es lo que estamos buscando con esta selección y acabo de descubrir y acabo de descubrir que están otra vez proyectando el repostero de Berlín que es una historia híjole bellísima pero tristísima también fuertísima y no vean esta película sin un panecito porque de veras que uno dice se me antoja porque es un panadero yo pensé que un pampa al susto ya me habías espantado Javi que bárbara la trenza así de canela y tú de uuuh se te antoja oye a ver ahora sí vamos a hablar de fechas 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 porque esto se está exhibiendo en las salas de arte cinépolis obvio sí estamos en salas de arte cinépolis y vamos a estar en la cuarta semana en cuatro cinetecas distintas en la república por supuesto Cineteca Nacional aquí en Ciudad de México la Cinemateca Luis Buñuel en Puebla vamos a estar en la Cineteca de la UDG ahí donde nos conocimos ahí donde nos conocimos en Guadalajara en Guadalajara y vamos a estar en la Cineteca de Nuevo León entonces variadito variadito o sea no hay pretexto para perdérselo y en la ciudad estamos en el norte en el sur en el poniente pues ahorita estamos en la tercera semana que abarca o en la segunda semana del 2 al 8 de febrero que está en Cinépolis Universidad Plaza Satélite Paseo Interlomas Las Américas en Cancún y Esfera en Querétaro y la tercera semana van a estar en Perisur Cinépolis Diana Arcos Bosques VIP Altabrisa en Mérida Centro Magno en Guadalajara y Conarte en Monterrey exacto y la cuarta semana además de estar en las cuatro cinetecas es nuestra competencia de cine mexicano tres funciones seguiditas de las tres películas Oliver y la piscina Mal de Ojo y el otro tom con invitados y con el jurado en sala está buenísima la selección de esta edición ahí nos vemos no dejen de ir cinefilos al festival de cine judío que pueden ver aquí en México chequen la cartelera para que vean las películas que más les interesen pero seguramente que todo es garantía FICJM en TikTok Twitter Facebook Instagram y nuestra página de internet FICJ.org y muy importante revisar antes el horario en la página de Cinépolis o sea si nosotros hacemos la programación pero siempre está sujeto a cambios entonces revisen el horario en la página de Cinépolis o en la aplicación siempre va a ser mucho más certera increíble Fredel muchas gracias por habernos acompañado cinefilos no dejen de asistir al festival y también déjenos sus recomendaciones en redes sociales de cuál película les impactó más y por qué para que nosotros también y la gente se lance a verlas y sigamos apoyando este festival que está de verdad maravilloso y bueno cinefilos no se vayan porque al regresar les vamos a platicar además del festival de cine judío que más pueden encontrar en la cartelera de Cinépolis en los estrenos esto es ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9 ¿Qué crees? No con calzón o sin calzón con calzón Superman oigan vayan a las redes sociales a decirnos si quieren a Superman con calzón o sin calzón podemos hasta tener dos encuestas a ver si ahí si no la voy a poner yo en mis redes arroba Héctor Trejo vayan y voten con calzón o sin calzón tú me das retweet sí siento que va a ser una encuesta popular excelente oigan y alguien que no que ahora sí que a veces se quita el calzón porque lo deja todo en las películas es M. Night Shyamalan ustedes se acordarán de Mamá Veo Gente Muerta yo creo que quienes crecimos siendo niños con el sexto sentido jamás jamás se va a olvidar son como tres escenas veo gente muerta esta parte en el cumpleaños del niño donde abre como el closetito que no me acuerdo ni porque existía ese closetito tenebroso en la casa y Misha Barton vomitando abajo de la cama y mucha gente creo que no sabe que es Misha Barton la actriz de D.O.C. mucha gente sí yo tampoco sabía ahora me estoy enterando y llega a las salas de Cinepolis llaman a la puerta la nueva película y propuesta de este director que tiene dos sorpresas muy interesantes en el cast porque primero tiene a Dave Bautista quien últimamente la verdad es que ha tenido muy buenos proyectos o sea sabemos de esta escuela de actores como John Cena como La Roca que avanzaron dentro de la lucha libre y eventualmente llegaron a las pantallas de Hollywood pero creo que Dave Bautista ha sido uno de esos actores que ha sido muy selectivo con sus proyectos lo tuvimos Blade Runner él estuvo en la nueva adaptación de Blade Runner Glass Onion también con un papel bastante interesante y creo que es un actor que sabe su rango o sea creo que sabe en donde está pero también se empuja y ahora va a hacer es un interpretar a un fanático religioso pero pero no es que es un misterio las películas la premisa es muy misteriosa como saben el director M.N. Shyamalan que le encanta tener giros de tuerca en sus películas como en La Aldea como en Sexto Sentido como en Viejos que fue su última película que vimos en salas de cine con Mel García Bernal en esta historia tenemos a una pareja dos hombres y su hija una pareja muy aparental que de pronto están felices de vacaciones una cabaña cuando de pronto en efecto como dice el título de la película llaman a la puerta y llegan estas personas a decirles que deben de prevenir el apocalipsis y para prevenir el apocalipsis deben de sacrificar a uno de ellos entonces ahí digamos que empieza el conflicto de la película y lo que se va a desarrollar a partir de eso de podemos o no confiar en estas personas quien está diciendo la verdad va a ser todo un misterio alucinante que además se resuelve pues algo de una escala gigantesca de una forma más más este como decir claustrofóbica contenida además tenemos a Rupert Grint yo a mí ya no me gusta mucho encasillar actores digo pero lo conocerán por Harry Potter pero creo que ha hecho grandes trabajos últimamente es un actor que también se dio vuelo como Daniel Radcliffe a decir voy a hacer proyectos locos proyectos que me gusten él estuvo ahorita en una serie justo de Night Shyamalan que se llama Sermant un papel muy destacado y bueno Shyamalan lo llama para regresar a esta película así que si ustedes quieren su buena dosis de suspenso no se pueden perder llaman a la puerta y que viaje con papá ¿cuál es la peor vacación que recuerdan con tu familia? varias me imagino pero de hecho no dejen de escuchar nuestro podcast de qué película ver porque la siguiente semana tenemos de invitada a Mónica Huarte que qué persona tan más maravillosa es una persona increíble y justo tuvo recientemente la oportunidad de protagonizar estelarizar esta película por algo quedó en esta película exacto con Rob Schneider que bueno quién no conoce a Rob Schneider este comediante de películas como Animal que es una de mis favoritas o Este Cuerpo No Es Mío bueno ahora nos va a contar una historia que tiene que ver con la paternidad con un viaje en donde tenemos la participación de la mexicana y su hija también la hija de Rob Schneider coprotagonista con él esta historia en donde este padre quiere cumplirle un sueño a su hija entonces pues que no estarías pero no tiene recursos para hacerlo y dice vamos no le alcanza entonces hay que meter la creatividad que no haría uno por los hijos exacto así que si quieren una película para toda la familia divertida pues pueden ver que viaje con papá y ahora sí llega también las aventuras de Maurice esta película en donde mi queridísima Gaby hace la voz de Malicia y Javier Ibarrecha hace la voz de Maurice tenemos también Emilio Treviño que hace la voz de este Keith y Rockstar que hace el jefe les voy a contar muy rápido de qué trata la película y más adelante estaré yo otra vez aquí ahora siendo entrevistada por mi querido Bullick junto con Rockstar y Emilio Treviño pero básicamente tenemos este grupo de estafadores conformados por ratas un gato y un disque flautista mágico que lo que hacen es ir de pueblo en pueblo haciendo estafas básicamente llegan y dicen oye pues aquí como que tienen una infección están una plaga de ratas dame un dinerito yo te la saco entonces fingen estas ratas que mejor manera o sea un gato y un flautista deshaciéndose las ratas del pueblo entonces pues se llevan su dinero el flautista feliz las ratas feliz el gato más feliz pero este no es un universo en donde las ratas todas las ratas hablen verdad no estas ratas y este gato tienen particularmente poderes que van a descubrir por qué cómo los obtuvieron y el tema del conflicto surge cuando llegan a un pueblo que es el de Malicia que habita mi personaje donde hay un misterio más extraño y va a necesitar la ayuda de estos personajes para resolverlo es una historia la verdad muy divertida es una historia para toda la familia que además mezcla estas historias de cuentos de hadas como Shrek pero más familiar o sea Shrek es súper familiar todos amamos Shrek para toda la vida todos amamos Shrek pero más o menos para entrar en contexto yo amo mucho ya las aventuras de Maurice así que no se la pueden perder en las salas de Cinépolis vamos a tener en un ratito más a los protagonistas de esta cinta no te despedes de tu asiento y también llega la película El Hijo si ustedes se acuerdan de El Padre de Florian Seller esta película que le dio el Oscar a Anthony Hopkins por un protagónico de un padre en este caso no un padre eclesiástico sino un señor que tiene demencia y que poco a poco Alzheimer perdón y poco a poco va perdiendo la noción como de la realidad y de qué está pasando este es un texto de una obra de teatro que escribió el mismo Florian Seller y ahora trae la segunda parte que no necesariamente es que estén conectadas pero en temática sí están que se llama El Hijo es la película que está empujando también a Hugh Jackman por su nominación a... bueno ya no lo nominaron pero yo siento que sí lo merecía la película tiene la primera película como bien dice Bulli tenía que ver con el tema mi corazón está nominado y cómo todo se empezaba a distorsionar para el personaje y las batallas que llevaban en el núcleo familiar las personas a su alrededor esa segunda película tiene que ver con la dificultad que tiene un padre particularmente de familia interpretado por Hugh Jackman para lidiar con la depresión de su hijo y los signos que está dando de que podría incluso llegar a quitarse la vida entonces es una película que me parece muy pertinente que todos viéramos porque creo que a veces no sabemos cómo reaccionar cuando llegamos a identificar ciertos focos rojos de personas que están deprimidas y que de pronto no sabemos exactamente cómo actuar somos muy ignorantes entonces pues esta película va a poner varios de esos temas sobre la mesa también participan Laura Dern que es una actriz fabulosa y es una película que igual se resuelve dentro de la casa principalmente entonces pues si les gustó el padre denle una oportunidad al hijo y la siguiente película sería la madre yo iba a decir el espíritu santo oigan también llega la posesión de Grace Covington otra en donde vamos a tener a un culto porque en un fin de semana tranquilo con una pareja devota pues que creen llega un culto diabólico y al parecer van a querer cumplir una profecía de el apocalipsis no quiero esta es para para la gente que le gustan las emociones fuertes estar ahí a su asiento aprensados pero ustedes no se pueden perder la posesión de Grace Covington y otra también película que llega a sala de arte es Los Espíritus de la Isla una de las favoritas en muchas categorías de los próximos premios Oscar anótenle en su quiniela porque esta viene por lo menos se va a llegar algún premio es protagonizada por Colin Farrell que es realmente él sí está nominado al Oscar y Brendan Gleeson se trata de esta película muy triste sobre una amistad rota les voy a poner un poquito en contexto de repente tenemos esta pareja que son muy amigos y uno de ellos le dice ella no quiere ser tu amigo así como si llegó yo acá y el otro de verdad está completamente frustrado y no entiende por qué no quiere ser su amigo y a partir de ahí se va a desarrollar como una frustración que hay como un paralelismo con un evento de una guerra civil y como estas personas que alguna vez pudieron haber sido muy unidas se enemistan completamente a veces por razones que ni siquiera hacen ningún sentido es una tragicomedia una película que es triste pero tiene sus elementos cómicos para quienes sean fanáticos de este género no se la pueden perder es una gran historia muy conmovedora y también con chistes bastante bien aterrizados y también está Barry Keoghan para la gente que vio la última película de Matt Ripps y se quedó después de los créditos se dieron cuenta que Barry Keoghan es el nuevo Joker así que si quieren ver una clase de actuación magistral que le mereció la nominación a mejor actor de reparto tienen que ver a Barry Keoghan en Los Espíritus de la Isla que ya está en las salas de Cinépolis les queremos recordar también que ya está la preventa de Edmund and the Wasp Quantum Mania esta película que inicia la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel así que estamos muy emocionados la verdad es que han estado pidiendo muchísimo el anuncio de esta preventa pues que creen ya está compren sus boletos amigos míos porque se viene Kang el Conquistador y la verdad es que a partir de aquí ya no va a haber freno a lo que van a tener que enfrentarse estos superhéroes así es pero eso no es todo por hoy al regresar aquí estaré yo junto con Rockstar a quienes muchos conocen por estos videos super divertidos en TikTok excellent and you and you y el gran actor y actor de doblaje Emilio Treviño vamos a platicar de la participación en doblaje de la película de las aventuras de Maurice no se vayan porque al regresar pues vamos a ver que tenemos que contar sobre esta gran cinta animada que ya llegó a las salas este es mi audición ratas ya quedaste gracias muy bien vamos a escuchar un poco de música y regresamos esto es ¿Qué película ver? amigos ya estamos de vuelta en ¿Qué película ver? y ahora sí ya llegó uno de los momentos que he estado esperando más en esta emisión y es que ¿qué creen? pues como ya les dijimos la película de las aventuras de Maurice ya está en todas las salas del Cinépolis de todo el país le está yendo increíble James Cameron habló diciendo ¿Cómo? ¿Cómo hicieron que esas ratas bailen? y yo todavía no sé y por eso quiero y quería que estuvieran aquí tres personas que quiero muchísimo que es un honor estarlas entrevistando el día de hoy porque dan voz a los personajes de esta mágica aventura literal ¿Saben qué pasa? ya que vean la película van a entender Maurice no vino porque es muy de Maurice es muy Maurice que no viniera a la entrevista pero el día de hoy se encuentran con nosotros mi queridísimo Rockstar ¿Cómo estás? Muy bien mi queridísimo Emilio Treviño ¿Cómo estás? y haciendo homenaje a la entrevista Juan Gabriel mi queridísima Gaby Mesa ya no la hice ya no la hice no me animé ay pero yo te voy a entrevistar nunca es tarde es el momento en el que Gaby se va a autodecir una pregunta oigan de verdad felicidades por el doblaje de esta película me parece una película muy encantadora yo en un momento ya cuando cuando estaba en la sala viéndola dije ah es europea es británica y ya cuando ves el talento de voz en inglés dices ah tiene mucho sentido y cuando los veo a ustedes haciendo a las voces en este caso Gaby tú haces a Malicia a Emilio haces a Keith y tú Rockstar haces al jefe el jefe tú eres el el malo maloso el villano el malo el que vino a hacerlo pero aparte es malo malo no es como eso de maléfica que vamos a verle ahora la nobleza que tiene no 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 como fue tu reacción cuando te dijeron vas a ser un villano híjole pues es cosa lo máximo o sea mi reacción fue o sea yo creo que pelé los ojos o sea como que o sea no tragué saliva y dije por supuesto que quiero ser el malo o sea claro me preparó Catalina Crill justo te iba a decir hay influencias hay influencias claro no y obviamente o sea pues las villanas de las caricaturas que hemos visto también o sea de todo me preparé para este momento excelente toda la vida ¿puedo hacer una pregunta? sí es que yo ya no sé si aquí si puedo hacer preguntas o me hacen preguntas no puedes hacer las dos ¿puedo hacer las dos? tú tienes esa dualidad ¿metiste alguna vez maldita lisiada en el doblaje? no quiero saber quién es tu villano favorito animado animado quiero decir crew creo que estoy bueno es bueno porque él es bueno de hecho creo que estoy entre Úrsula yo también iba a decir Úrsula sí Úrsula y yo veo algo de Jafar yo creo que Jafar Úrsula y Jafar ¿qué tal? sí los quiero mucho y son malos como los jefes estos sí son sí son sí son malos malosos oye Emilio Emilio yo sé que bueno tu tu currículum en el doblaje es más que extenso desde los cinco años el otro día nos estabas diciendo que tu primera película de doblaje fue la era del hielo 2 sí todavía había muchas esperanzas para esa franquicia no de verdad muchas felicidades también porque creo que estás cobijando muy bien a todo el cast de vos con tu experiencia y justo hablando de sentirse como como externo o outsider esta película habla sobre estas ratas aunque las ratas creo que son un poco de estos seres que llegan a ser de lo más despreciado en la sociedad injustamente estas ratas sobre todo también son como sacadas de ese grupo de las ratas comunes porque pueden hablar cantar hacer muchas cosas bailar ¿cómo fue para ti como conocer esta historia o sea decir no solamente esta película va a tener ratas pero va a tener ratas que hablan y se expresan y tienen emociones sentimientos etcétera fue súper divertido porque además no siempre en doblaje tienes la oportunidad que tuve en este caso de leer el guión antes de grabar la película y creo que el primer acercamiento con todos nosotros fue como mandarnos el guión y léanlo y vean que les parece y si quieren unirse al barco o no y la verdad me encantó porque creo que es una película que ya me ha tocado participar en muchas películas de animación dirigidas específicamente para niños y familiares pero creo que es tan específico algo que me gusta es que no trata a los niños como niños sino como lo que son que es como realmente creo que el niño es el crítico más exigente que nos trata como tontos pero no se atrevió pero no pues es que oye porque trata sí o sea no es que muchas películas tratan a los niños como tontos exacto a los niños como tontos y no como niños que son inteligentes exactamente creo que es el público más exigente más que los adultos y lo comprobamos en la función o sea en la función todos estábamos como de a ver cómo reaccionan todos teníamos como niños en nuestra fila creo los míos eran los sobrinos de una amiga yo mis primitos y los niños toda la fusión de bueno ese niño los niños estaban muy involucrados con la historia muchísimo y eso me dio mucha satisfacción y preguntaban todo todo y también ¿por qué? ¿no? ¿por qué es la niña? creo que cuando una película alimenta la curiosidad infantil es cuando verdaderamente hace bien su chamba ¿no? y hay algo muy bonito de contarle historias a los niños ¿no? al final creo que creo que uno se vuelve partícipe de ello y bueno tu personaje Malicia es prácticamente sí está contando una historia en la película ¿para ti cómo fue cómo fue ver ese paralelismo un poco con tu vida y con tu carrera? sí se me hizo súper emocionante porque como dice Emilio nos dieron el guión ¿qué? a mí no ¿qué dije? pero ¿qué dije algo raro? no es porque sorprendieron todos es que a mí no me dieron guión yo iba ciegas yo iba así él dio un salto de fe es que era un método es que no podías descifrar quién era el verdadero villano es que te tenían que agregar y hacerte rechazado por la sociedad para que tú realmente te sintieras el que el rojo es actor de método entonces tenía que entrar desde antes tenías que entrar yo soy de método pero sí bueno termina porque yo estoy impactado con que todos tenían el guión menos yo a ver qué otras sorpresas salen en esta entrevista no pero pero está bien exclusiva se me hizo muy lindo porque al final me encariñé muy rápido con el personaje de Malicia porque justo compartimos esta parte de que ella está enamorada de los libros le encanta como conocer perfectamente la narrativa de cómo sucede un cuento cómo sucede una historia qué pasa con los personajes que es prácticamente mi oficio el hablar de películas cómo son los arcos de los personajes cuáles son las convenciones del género entonces dije es que esta monita soy yo y digo a pesar de que hay claras diferencias bueno Malicia es pelirroja por ejemplo muy pelirroja y claramente yo no creo que el espíritu de Malicia conectó yo digo que Malicia es agitario hay una conexión muy peculiar es muy saci es muy atrevida es muy atrevida pero también siento que algo muy bonito de la película es que ella porque es muy sabelotodo de pronto se da cuenta de que que puede aportar hay dos cosas una que a veces las cosas no salen como uno quiere pero pueden resultar mejores y la segunda es que como ella tiene esta visión panorámica puede ayudar a los otros personajes a darse cuenta de sus capacidades porque tú desde una visión chiquitita y limitada dices no yo no podría hacer esto y llega otro personaje que dices yo sé que sí puedes porque sé tu historia y lo puedes lograr y yo sé un poder a los personajes lo cual me parece muy lindo porque siento que de alguna manera todos nosotros hemos tenido esa persona que nos da un voto de fe y que ve lo mejor en nosotros y creo que Malicia también es un poco ese personaje ay cuánta razón tienes sí cierto sí me encanta que te llegó muy bien me llegó muchísimo no pero real te arrepientes ahora de todo lo que haces en la peli o no no cero un malo no se puede arrepentir jamás exacto oigan y bueno parte del cast también es Javier Ibarreche Ibarrunche Ibarracho Ibarrunche Ibarreche 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 que interpreta al gato Maurice creo que también el gato Maurice tiene una personalidad muy peculiar creo que es una persona muy entre sarcástica y también un poco descarado es narcisista convenenciero también es Leo ese es Leo pero me encanta que ahora que no está Javi le estás echando más ese personaje antes lo decía como no me encanta estabilidad me encanta lo de convenenciero nunca lo había mencionado al aire convenenciero bueno los gatos son así justo y creo que también tiene una una muy buena labia Javier o sea me quedó muy claro ahora que fue la premier que estaba él diciendo bueno no nos vamos a hacer tontos con un tema que es muy importante y que luego la gente tiene en su mente que es el doblaje y como últimamente pues hemos visto a muchos actores de otros medios cruzar hacia el camino del doblaje porque bueno creo que es un poco reiterativa la pregunta pero quiero abarcarlo desde la comparativa de Estados Unidos en donde podemos tener una Emilia Clarke a un Hugh Grant haciendo una una voz en una película de animación y que luego salte mucho aquí en México cuando una persona salta de a otro medio yo creo que bueno ahí si hay una diferencia muy muy particular que tiene que ver con que Emilia Clarke y Hugh Laurie son actores de toda la vida y nosotros pues no digo Rojo estudió actuación y Barrechesi estudió teatro muchos años estudié teatro en la preparatoria y luego en la carrera que estudié cine pero pues ahí si hay una diferencia en el sentido de que estos son star talents que por ejemplo aquí no Dana Paola que es la voz de un personaje pero es Dana Paola es de niñas actrices es cantante y la gente yo según yo tengo entendido la gente no brinca de ay porque Dana Paola es como ah ok es una star talent no es una actriz de doblaje profesional brinca no si brinca si brinca si brinca brinca en todos lados tú bueno tú yo no o sea yo no he visto que brinque tanto si hay una diferencia o sea por ejemplo muy poca gente sabe que síndrome es este Omar Chaparro ajá en los increíbles o que Poe en Kung Fu Pan de Omar Chaparro también no eso sí sabe pero es como una cuestión de o sea fue pasando porque yo me acuerdo de eso fue pasando gracias a las redes que la gente se fue enterando pero también mucha gente que no sabía que Consuelo Duval era la señora increíble entonces sí creo que obviamente ha brincado pero creo que también es parte de que el medio del entretenimiento ha cambiado o sea también creo que los creadores de contenido vinieron a facilitar muchas cosas por una parte porque creo que las redes también mucho de este lado como actores se lo debemos a las redes porque ahora la gente está a un click de saber quién es la voz de Omar Simpson quién es la voz de tal personaje y creo que también es una herramienta que debemos nosotros de este lado de usar sabiamente pero a final de cuenta lo mismo que pasó con los periodistas que se peleaban con los creadores de contenido que es como ustedes no son periodistas no es como sí son los nuevos periodistas son los periodistas ahora de el internet que ahora vive en la vida de todos 24 7 todo el tiempo y que creo que se ha posicionado como una parte importante de la industria y era obvio que eso iba a pasar en algún momento creo que tiene que haber un balance en donde justo lo que hablamos en otras entrevistas mientras haya también de ese lado interés en hacerlo bien en dejarse dirigir en o sea yo a ninguno de mis compañeros de esta película los vi como confiados de ah no de ah pues ahí lo grabo y ya o sea desde Gaby diciéndome qué hago no este este como trabajo cuando nos dijeron que está Emilio fue como ya sé yo también sentimos el terror pero en buen sentido también pero también lo sentimos cobijados creo que hay un punto y creo que la gente también se les olvida que esto pasa a todos los niveles o sea que creo que en cualquier trabajo siempre te va a dar nervios por más experiencia que tengas y a mí también hubo mi primera vez en muchas cosas que ellos me cobijaron o sea yo en los junkets de llegar con Gaby y decirle como qué puedo decir que no digo ya la cajeté en este no 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 tranquilo respira o sea también ha sido muy cool porque todos aprendemos de todos y me parece que también es momento de que esas barreras empiecen a bajar y es como lo que decía Javi un poco también de pues que la gente juzgue por sí mismo en el cine ya si les gustó no pueden dar su opinión pero lo importante es que den esa oportunidad de vamos al cine a verlo y disfrutarlo sin prejuicios y simplemente con el objetivo de pues voy a disfrutar una historia y creo que también al igual que para mí si yo un día abriera mi canal de YouTube que no tengo el interés ahora pero si lo abriera no creo que ningún YouTuber fuera como no Emilio tú no puedes abrir tu canal es que no tiene sentido no tiene ningún sentido o sea a ver nosotros estamos relacionados al cine o a la televisión o a la parte histriónica o lo que sea de alguna manera o sea nosotros que no estamos al entretenimiento o sea nosotros que no estamos en el doblaje desde hace mucho y el fandom entiendo que el fandom del doblaje es un poquito más cerrado porque si de repente veo comentarios y no precisamente míos sino como de otros de otros star talents en otros proyectos que pasa esto y pues sí es justo es eso es abrirnos entre todos podernos apoyar y poder intercambiar chambas o sea a mí no se me haría nada raro que un actor de doblaje hiciera un canal de YouTube o de o en TikTok porque ya hay porque ya hay pero y tampoco si lo veo de repente en una película actuando a él no o sea me parece que está muy bien sabes o sea es como no hay que tener como el celo y no lo tienen los actores de doblaje sino es más bien como el fandom porque justo la industria del doblaje es la que nos invitó y nos dio la oportunidad a Gaby, Javier y a mí y confió en nosotros y por eso estamos aquí no es como que nosotros llegamos a ver a quién le robamos el trabajo eso nunca aparte ya hay trabajo para todos perdón que lo diga pero también o sea es algo que es importante decir vivimos ahora en una gran época para los actores en donde hay 80 mil plataformas digitales 80 mil proyectos al mismo tiempo de que hay trabajo para todos hay trabajo para todos y también creo que es importante la elección del casting sabiamente o sea también hay veces que el Star Talent brinca porque está mis cast entonces es como pues no es tanto culpa de quien lo está grabando a mí me ha pasado como actor que me invitan a cosas que digo tú me contaste una vez que te fuiste digo no tenemos que revelar el proyecto pero que entraste a cabina dijiste estoy mal casteado yo no voy a hacer este trabajo sí estaba mal casteado y dije esto me va a afectar más de lo que me fue era una abuelita a ti y a la audiencia también era una abuelita no pues era un niño era live action o sea no era caricatura era como en Pinocho que era un mono oye con que Blanchett te metas con mi Kev Blanchett no vas a estar hablando Kev Blanchett es la gran muestra de que si eres un gran intérprete hasta un mono claro lo vas a hacer increíble bueno Lolita Cortés hizo a Peter Pan pues sí oigan pero de verdad bueno terminaste de decir es un niño live action ah pues era un niño en live action para quien no sepa que es live action básicamente carne y hueso no es caricatura no es animación y era un niño de 8 años y fue hace 2 años yo tenía 21 o 22 obviamente fue como y como querían que lo hicieras exacto entonces yo fue como yo fue como uno tiene que ser sincero y como actor eliges tus proyectos y también dices sabes que creo que no tengo nada que aportarle yo creo que yo creo que estabas bien casteado pero la gente no creyó que habías crecido no pues háblale al chiquito de la industria al chiquito al de la hora de hielo sí al chiquito que ya puede votar oigan pero pero como dice Rockstar lo importante es que la industria también y las personas que están que están ahí dieron su voto de confianza y creo que les dieron unos papeles muy ricos también unos papeles en donde ustedes pudieron jugar mucho con estos personajes eso me parece muy valioso enhorabuena por este proyecto porque vengan muchísimos más muchísimas felicidades gracias Rockstar gracias Emilio muchas gracias y que te unas a nosotros pronto yo mi pregunta es Bully cuando vas a grabar con nosotros ya ya toca o sea yo yo si quiero hacer un pedido en algún momento ya hemos compartido créditos confirmados se queda ni la de la distribuidora ahorita sí Bully ya sí hemos compartido créditos de doblante pero yo quiero que volvamos a compartir en algún momento nos tocará hacer eso y por mientras los quiero invitar a todos quienes nos están escuchando a ir a ver las aventuras de Maurice esta película que ya está en las salas de Cinépolis para que no solamente lleven a la familia lleven a los sobrinos pero también vayan ustedes con sus amigos porque de verdad y no es porque estén ustedes presentes es una película muy muy bonita con un gran mensaje no se la pierdan la mejor película protagonizada por un gato del 2023 eso amigos vamos a escuchar un poco de música y ahora sí también regresamos con otra recomendación no se despeguen esto es ¿qué película ver? un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 oigan pues qué increíble estuvo la entrevista que tuvimos justo con el cast de las aventuras de Maurice muchas gracias Gaby gracias a ti mi querido oye y ahora como les dijimos tenemos otra recomendación porque ya está en Cinépolis una película que a mí me fascinó desde que la vi yo la vi mucho antes de que saliera como en octubre del 2021 no es cierto no es cierto no la vi como en literal abril abril del año pasado y se tardó un rato en llegar porque pues justo es una película es la primera rom-com con temática LGBT y que todo el cast prácticamente es LGBT y me pareció muy interesante Bros esta película protagonizada por Billy Eichner y Carl Frankenfield preciosos los dos que trata acerca de la modernidad de la pareja gay del siglo XXI o sea creo que es una película que retrata muy bien nuestro mundo o sea creo que retrata muy bien cómo son nuestras relaciones cómo nos conectamos entre nosotros y creo que también habla de algo muy universal pues que en realidad es algo que un poco esta película marca la antítesis de la frase amor es amor ¿no? porque dices que amor no solo es amor amor son muchas cosas es trabajo es esfuerzo es no ponernos luego de acuerdo entre nosotros como comunidad LGBT o sea creo que es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados cuando conocemos a alguien y cuando nuestras personalidades puede que no sean las más compatibles socialmente pero que hay algo que nos hace estar ahí y trabajar por nuestras relaciones y sobre todo irnos entendiendo en este mundo moderno que creo que le pasa a todo el mundo heterosexuales bisexuales lesbianas gays o sea donde estamos en ese momento en el que estamos redefiniendo cómo amamos ¿no? y cómo nos relacionamos y cómo conocemos gente y un poco como esta película también hace este debate sobre las relaciones monógamas polígamas entonces me hace muy interesante pero todo con el tinte de la comedia y es muy bonita vendida comprada vayan a verla a Cinépolis Click no vayan a ver Bros y también obviamente tuve entrevista con el cast así que no se pueden perder la entrevista que tuve con Billy Eigner y Carl en las redes de Cinépolis búsquenle ahí como Bros Cinépolis Bros Bully y me va a salir la entrevista efectivamente entonces para que no se pierdan esta película que ya está en la plataforma de Cinépolis Click ay pues hasta aquí llegó nuestro programa entrevistas recomendaciones noticias no se pueden perder siempre que película ver todos los sábados 10 de la mañana también escucharnos en nuestro formato de podcast recuerden que el próximo miércoles tenemos a Mónica Huarte quien nos va a platicar sobre su carrera y su trabajo junto a Rob Schneider en la película que viaje con papá mi querido Bully como pueden seguirte en tus redes sociales me pueden seguir como arroba Héctor Trejo excelente me pueden seguir como arroba Gaby Mesa 8 Mesa con Z y no dejen de seguir a Cinépolis en todas sus redes sociales TikTok, Instagram, Twitter, Facebook para que estén pendientes de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana en esto que fue ¿Qué película ver?